Desde ahí, muy bien el portero, la tiene este joven habilidoso, que lleva un gol y una asistencia. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¿La miraste, Armando? ¡La miramos! ¡La miramos todos! ¿Y saben qué? Usted la van a poder ver repetición de lujo en LA Sports Today. Oye, Romero, ¿de dónde eres? Yo soy de El Salvador. De El Salvador. ¡Que viva El Salvador! A ver, Hugo Pérez, si nos están mirando, voltea a ver a estos jugadores. Este jovencito tiene escasos 16 años, ¿correcto? Sí, sí. Tiene 16 años. Puede ser el futuro de la selección de El Salvador. Te aventaste una tijera, dos asistencias, corriste como ningún otro jugador. Te felicitamos porque de verdad hiciste un gran partido. Y hoy, en la modalidad de 7 contra 7, eres campeón de esta liga. Sí, se siente bueno ganar con el equipo. Y pues ahorita a un party, a andar, a festejar y a comer con la familia, ¿no? Muy bien. Tu papá, tu mamá, los dos, ¿de qué parte de El Salvador son? De la libertad. De la libertad. Señores de la libertad, aquí tienen a un garbanzo de oro de esas figuras que necesita el fútbol de Centroamérica y, ¿por qué no?, también de los Estados Unidos. Un fuerte abrazo y felicitaciones.